La familia Neira La familia Solso Para la familia Solso también De Ayacucho Cuna de la libertad americana Ayacucho La tierra de las 33 iglesias Huamanga Cuanta historia tiene Ayacucho En Ayacucho se selló la libertad de nuestra América del Sur Nuestra América Latina En la batalla de la pampa de ¿Qué pampa fue? La pampa de la quinoa Del arroz La pampa de la quinoa Para la familia Solso Y la familia Neira De Arequipa Los arequimeños la familia Neira también Donde están los ventanales de mar Extraordinarios Es un ventanales de la puerta del infierno ¿Perdón? ¿Ya? Ya viene, ya viene No se preocupen Hay también Repertorio para compartirlo con ustedes La familia Neira ¡Richard! Gracias papá Por fin Hemos tenido la suerte de cumplir contigo Y con toda la familia Para Richard, la señora esposa Para sus hijos también Que nos han traído la cervecita Ah, no Ese muchacho Ahí se efectó Ahí se efectó Ha filmado Y yo Ha filmado su película En Manchay Cuyo video es de las redes Ese videíto fue muy bonito ¡Vamos ahí! Te he visto llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande era su pena Que a Dios le peña Llorando Y a Camilla su comida Por ese amor Ella se fue Por ese amor Ella se fue No llores mucho mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste No importa Hoy puedes volver He de perdonar Te voy a olvidar ¡Pobrecito mi Valentín! ¡Está bien que te saque el arco! He visto llorar mujer Tu cara estaba mojada, eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió, porque se fue y no volvió Tan grande era su pena, que a Dios le veía llorando Que acabe ya su condena, por ese amor que me haces No llores mucho mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él, importa hoy puedes volver He de perdonar, te voy a olvidar Hoy día te cae tu goma Si un día te fuiste con él, no importa hoy puedes volver He de perdonar, te voy a olvidar La señora Susana, Richard Y la bendición de la Santísima Cruz de Ayacucho Ayacucho, te quiero mucho, te quiero mucho Bueno mi gente de Arequipa, la gente sabrosa de Arequipa Salud, salud Arequipa Acá también tenemos el veneno de tu amor La familia Neira de Arequipa Y la familia Solso de Ayacucho Ay, ay, ay La familia Solso Ayacucho Y para mi gente de Cazaparca La familia Antana Ay Está de pagano Dios Para Denise y Juliet Allá en Chosica Creo que estoy enamorado Y siempre estoy pensando en ti Me tienes como el brujado No sé qué has hecho de mí Tu cariño se ha clavado Como darte al corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como darte al corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Tu cariño se ha clavado Como darte al corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor La familia Velarde Vázquez Ay, mira Y la familia Kiss De toda la vida La familia Trimper Ahí La familia Solso Ayacucho Yo que estoy enamorado Y siempre estoy pensando en ti Me tienes como el brujado No sé qué has hecho de mí Tu cariño se ha clavado Como darte al corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Siento que te has adueñado De todo mi corazón De todo mi corazón Más parece que me has dado El veneno de tu amor ¡Salud! Tu cariño se ha clavado Como darte al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor ¡Ay! 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 La familia Velarde Vázquez Toda la vida con la bendición De la Santísima Cruz de Ayacucho ¡La familia Morales! ¡Richard! ¿Esta es tu ornesta, Richard? ¡La señora Susana! ¡Ay! ¡Ahí! No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando A la mujer que tanto amé Y me dejó sin decir por qué A la mujer que tanto amé Y me dejó sin decir por qué Para mi tía Lúbida Mi corazón herido Y ahora no está por ti Por haberte amado Por volverte a ver Ya ves, mujer ingrata Ve lo que has hecho conmigo Entre copicopa Mi pobre vida se va acabando Ya ves, mujer ingrata Ve lo que has hecho conmigo Entre copicopa Mi pobre vida se va acabando Sonidos, hazaña Lo máximo Se está convirtiendo en la tigresa del oriente La tigresa del oriente La tigresa del palacio No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando A la mujer que tanto amé Y me dejó sin decir por qué A la mujer que tanto amé Y me dejó sin decir por qué Mi corazón herido Y ahora no está por ti Por haberte amado Por volverte a ver Ya ves, mujer ingrata Ve lo que has hecho conmigo Te entre copicopa Mi pobre vida se va acabando Ya ves, mujer ingrata De lo que has hecho conmigo Y entre copicopa Mi pobre vida se va acabando Mi pobre vida se va acabando Mi pobre vida se va acabando Y aquí tú Puedes ser feliz Esperamos en algún momento volvernos a reencontrar Con mi gran amigo Richard A quien lo conocí circunstancialmente Pero creo que hoy ha sido una amistad sincera Con esta orquesta que jamás le falla a nadie Y eso lo hemos comprobado el día de hoy Si no estuvimos el sábado Richard sabe los motivos por los cuales no pudimos venir el sábado Pero Richard quiso tener a los chicos y aquí estamos Con ustedes amigos Mis disculpas por toda la incomodidad Pero el corazón noble y la voluntad de hacer vivir las cosas Nos permite estar en este escenario Gracias a Richard, a su esposa, a sus hijos A la familia Velarde Vázquez A todo este conglomerado que le ha rendido homenaje A la Santísima Cruz de Ayacucho ¡Ven a las palmas! Tres surras Tres surras Por nuestra Santísima Cruz de Ayacucho ¡Gey! 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 ¡Venga! Virgencita de Asunción Con cariño para ti ¡Gey! 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 ¡Gey!